¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? El expresidente del Barça, Sandro Rosel, absuelto en su juicio. Sí, absuelto después de pasar dos años injustamente en prisión, en la cárcel. Una prisión preventiva que después de esta absolución queda como una auténtica mancha para la justicia española. Porque es que además se convirtió en la prisión preventiva, la de Sandro Rosel, la más larga de la historia de este país. Prácticamente dos años. Ahora ese tiempo, ¿quién se lo devuelve? Esos años no perdidos, ya no perdidos, robados, lejos de la familia. ¿Eso quién lo devuelve? Dos años entre barrotes, sin sentencia. Y esto no va de si eres del Barça, o incluso eres del Barça, pero eres más laportista, o más roselista, más Bartomeu, si tiene que ver con Cataluña. ¡Da igual! Se trata de haber cometido un delito o no haberlo cometido. Ya que parece que no se ha cometido y todo indica que se han pasado Sandro Rosel varios años en la cárcel sin ningún tipo de motivo. Y para mí la prisión preventiva se tendría que llevar a cabo sobre todo en casos de sangre, en casos de homicidio, en casos de secuestro. Fijaos que el expresidente del Barça ha estado 21 meses en prisión, 643 días, la más larga como decimos por un delito económico, y había solicitado la libertad hasta 10 veces. Y todo se le denegó, sabiendo además que no había pruebas contundentes aún, sabiendo además que el tiempo de prisión es realmente bestia. Claro, hoy ha conseguido entrevistas la mujer de Sandro Rosel, María Pineda, que por cierto también estaba acusada. Yo a partir de ahora solo quiero mirar hacia adelante, ha sido un mal sueño y ahora me he quitado el mal de estómago, el dolor de estómago. El que he tenido durante estos últimos dos años y ahora solo quiero volver a hacer nuestra vida normal, normal, normal. Ya el pasado 5 de marzo, la fiscalía le comunicó a la jueza, Concepción Espejé, la intención de modificar esas conclusiones que había redactado porque no se ajustaban realmente a las pretensiones de la propia acusación. Vamos, un despelote... Si le conceden por fin la libertad a Sandro Rosel días después de arrancar el juicio contra él, después de 643 días en la cárcel, y lo primero que dice Sandro Rosel, porque justamente daba con el Barça-Real Madrid, el Real Madrid-Barça de Copa del Rey, me voy a ver el Barça. Al final sí, el Barça le dio la alegría de ganar 0-3 en el Estadio Santiago Bernabéu y clasificarse para la final del Benito Villamarín en Copa del Rey. Justo ayer el expresidente Rosel y Josep María Bartomeu, actual presidente del FC Barcelona, se encontraron, se reunieron, estuvieron en el acto del Open Bank Sabadell, y ahí, bueno, estaba invitado a comer con algunos ejecutivos también del Grupo Godó. Y hoy, justamente antes de que se supiera su absolución, el diario Sport ha publicado el día que Rosel volvió a sentirse querido. Y es que en el acto del Open Bank Sabadell recibió muchísimo apoyo, muchísimos abrazos, y prácticamente no le dejaron solo en ningún momento. También es verdad que el abogado, el abogado de Sandro Rosel, ya avisó allí que esperaban, de alguna manera, una resolución favorable como la absolución, que es lo que pedía en todo momento la defensa de Sandro Rosel, pero que temían que de alguna manera se quisiera echar una mano a Carmen Lamela y no dejarla, entre comillas, en bragas, delante de todo el país, después de mantener a una persona más de 22 meses en prisión para luego ser absuelta. En fin, majos, más allá de noticias de fútbol, de noticias de periodismo, de entrevistas, de encuestas, de un montón de cosas que hago en el canal, también está bien a veces contar algunas cosas, algunas noticias, y evidentemente, con mi opinión, que pasan y que repercuten también al FC Barcelona de manera indirecta, ¿no? Espero que os haya gustado, si es así, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!